Aquí vemos el experimento de cómo se tiran en el saco. ¿La rama? Sí, venga. ¡Hola! No se mira mucho. Ahí vemos a Dani, a María, Iria y a Oscar. ¡Se prepara Dani! ¡Ahí va! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Va! ¡Va! ¡Se me caló esta vaca! ¡Puta hostia! ¡Siguiente! ¡Es tu primero! ¡Es tu primero! ¡Es tu primero! ¡No, es tu primero! ¡Dani! ¡Rápido! ¡Yo la tiro otra vez! ¡A ver! ¡Que yo me acabo de meter una hostia! ¡Coge el saco! ¡Es tu y la pierna no la me di! ¡A ver! ¡A ver! ¡Va! ¡Es tu y la pierna! 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 ¡No te juro la pierna! ¡A ver! ¡A ver! ¡Que déjame la pata! ¡No se sabe de qué es la pata! ¡Que se ve! ¡A ver! ¡Ya! ¡Mi madre! ¡Está la Capurera! ¡Que no! Si la pata es muy duro vamos a hacer esto... Pantalón de 200 euros Te vas a tirar A ver las manos, Siria Me quedo, que guapa Con la razón de los petadores No la siento No la siento, la mano